Dos de los equipos más potentes de Europa se cruzan en el camino del CAI Zaragoza. Barcelona y Real Madrid medirán en los próximos 12 días la capacidad de los rojillos, que llegan a estas dos citas tras la rotunda victoria ante Gran Canaria. Sí, la afrontamos con muchas ganas, vimos que podemos defender muy duro y muy bien, que seguramente es lo que nos faltó más en la Copa, jugar más duro, y el otro día lo hicimos. Estamos muy contentos y conscientes de que somos capaces de hacerlo. Hace dos temporadas el CAI ya fue capaz de ganar en el Palau y el año pasado el triunfo también estuvo muy cerca, aunque estos resultados no tienen un especial significado para la plantilla. Significa que es posible ganar, como ya han hecho varios equipos, como Valladolid, entre otros, y lo que se hizo en temporadas pasadas ahora no importa, somos conscientes de que podemos ganar y ya está. Lo que sí importa es que el Barcelona ha dejado escapar tres partidos en su feudo en la presente temporada, algo que es muy poco habitual. Tras un inicio de campaña dubitativo, la trayectoria azulgrana se ha enderezado en las últimas semanas, venciendo en seis de sus siete últimos compromisos ligueros. Un partido de esos para los que no hace falta ningún tipo de motivación externa. Es fácil motivarnos para este partido, porque es un gran equipo. La plantilla sabe que la dificultad de la empresa que afronta es muy grande. Pese a ello, confía en sus posibilidades de victoria. Necesitamos un partido completo para ganar Barcelona. Todo es a tope, en ataque, en defensa, y es posible, todo es posible. El domingo se verán las caras las dos mejores defensas de la Liga. El CAI, tras su exhibición defensiva del domingo ante Gran Canaria, ya es el equipo que menos puntos encaja de la competición. La defensa es increíble, ¿no? 53 puntos, creo, y estoy muy contento, la defensa especialmente. Un trabajo que habrá que repetir para que las opciones de victoria en Barcelona se incrementen. La realidad del FC Barcelona y el buen año del conjunto aragonés han hecho que solo una victoria separe a ambos conjuntos en la clasificación. El CAI, que perdió por 15 puntos en la primera vuelta, ganó hace dos temporadas en Barcelona y estuvo a punto de lograrlo también la pasada campaña. Los catalanes imponían anoche con comodidad al Besiktas y confirmaron así que tendrán el factor cancha a favor en los cuartos de final de la Euroliga. Si ellos están acertados y están al 100%, es muy difícil. Si juegan con intensidad, están acertados, si es muy complicado, hagas lo que hagas, ¿no? Pero si ellos, por lo que sea, se despistan y tienen algún desacierto, pues bueno, sabemos que ahí podemos sacar ventaja, ¿no?